Mi alumno mayor es un pedazo de buitre con todas las alumnas. De día, en clase, constantemente. ¿Tú no has dicho que con las que llevan verbos ser, estar, parecer, no tienen complementos? Pues tienen todos los que tú quieras y más. ¿Alguien lo ha dicho? Un pedazo de buitre es un complemento. Es. Es. ¿Cuál es el sujeto? Mi alumno mayor. Sintagma nominal sujeto, determinante, nombre, mayor es, aquí, un adjetivo. ¿O es un adverbio? Ante la duda, se coge el pequeño diccionario. Claro. Esta es la edición del 1970. Pero en la edición de ahora, que la tenéis actualizada, si buscáis una palabra, la primera letra que viene a la derecha, bueno, viene de dónde viene y luego la primera palabra que viene, por ejemplo, galano. Pon aquí, adjetivo. Entonces, yo busco mayor y me va a decir lo que es. Mayora. Mayor. Del latín mayor, mayoris. Adjetivo comparativo de grande. O sea, que es un adjetivo. Si no sabéis lo que es una palabra, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y el resto es. Es un pedazo de buitre con todas las alumnas de día de clase constantemente. Sintagma verbal. Predicado nominal. ¿Vale? Un pedazo de buitre. Sintagma nominal dentro de un sintagma preposicional. ¿Qué es un pedazo de buitre? ¿Qué función tiene? Atributo. ¿Quién lo ha dicho? Yo. ¿Y por qué los demás no habláis? Yo lo he dicho antes. Un pedazo de buitre es atributo. Con todas las alumnas. Ay, ya dudo. Porque yo creo que un pedazo de buitre con todas las alumnas es complemento del nombre de esto. O sea, que todo esto sería atributo. Hasta aquí. ¿Qué es un pedazo de buitre con todas las alumnas? Esto sería un sintagma preposicional. Hasta aquí llegaría el atributo. Y sería complemento del nombre. ¿De qué nombre? De buitre. Tú puedes ser un buitre con las amigas de tu novia. Puedes ser un buitre con tus compañeras de clase. O tú puedes ser, como tú, un buitre general. Así. En plan... No. Yo creo que no. De día. Sintagma preposicional. Complemento circunstancial de tiempo. En clase. En clase. Y constantemente. Complemento circunstancial de modo. Sintagma adverbial complemento circunstancial de modo. Sintagma. Sintagma. Sintagma.